No se preocupe, la camioneta no va Ya jefe, no se preocupe, los vehículos no los vamos a grabar, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, no se preocupe No se preocupe, 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 no